Saludos, saludos, hasta Costa Rica Ahí está nuestro primer regalo para Víctor Pérez, para nuestro hermano Lalis Y para nuestros amigos, para mi cuñada Hasta Costa Rica, el saludo madre Estamos ya celebrando de tres días antes Tres días antes ya estamos celebrando Saludos, 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 salud Música Y con esta canción saludamos a Palmares, Costa Rica. Palmares, Palmares. Saludos para los que están allá. Saludos para mis hijas. Saludos para mis hijas. Saludos para mis hijas. Saludos para mis hijas. Algún día, algún día van a venir todos. Esto es Oaxaca, México, señores. Por música no paramos. A ver, mándenles un saludo a los de Costa Rica. Saludos para mis hermanas y mis tías. A la familia completa. Disfrutando, disfrutando del grupo. ¿Cómo se llaman ahora, muchachos? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo se llaman? Ya se lo olvidó. Los norteños de Guajopan. Échale. Música Báilale, báilale. La Costa Rica va a bailar. Eso, sacala a bailar. Bravo, el aplauso. Felicidades, felicidades. Música ¡Hola, Ramiro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!